Fina Estampa Fina Estampa Te llevas a los aguanes y a los patios encantados Te llevas a las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda y justes almidronados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que te recorre cantando por si te puede alcanzar Fina Estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina Estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar andar reluce la acera Ahí está, como siempre, consecuente la hinchada de Belgrano 15.000 espectadores aproximadamente El viernes a la noche para ver este partido importante El tercero en materia consecutiva Que tuvo Belgrano frente, en este caso, a San Martín de Cotón Puedo decirte algo, me gustó mucho lo de Cristian Tabio Ah, bien, sí, sí, seguro, seguro Seguro, se está consolidando la posición Está tomando confianza Se proyecta Se debería proyectar más Debería acompañar mucho más a Maldonado en la ofensiva Y Maldonado debería jugar mucho más de medio campo hacia adelante Y no marcando punta, como ocurre al momento Por eso es fundamental que funcione Tabio, ¿no? Ah, no, sí, sí Maldonado Cuando se produce la apertura del marcador El toque de Juan Carlos Maldonado del tiro libre El remate En realidad, el cabezazo de Ribeir Rodríguez Pérez Y la apertura del marcador Algo que me parece facilitó mucho el rendimiento de Belgrano Le dio mucha tranquilidad A mí fue determinante Que a los tres minutos vos estés ganando 1 a 0 Cambia cualquier estrategia que tengas prevista Y tenés que corregir sobre la marcha Me parece que esto le pasó a San Martín Que de golpe se vio perdiendo en el amanecer del juego Y casi te diría que ese fue el gol más importante de los cuatro que hizo hoy Así es, porque abrió el juego Desorientado a su rival A pesar de todas las indicaciones del técnico Carlos Roldán Lo estamos viendo El equipo tucumano salgo de manera muy aislada Este... Genero juego Cuando empieza a producir su gran actuación Franco Vázquez Qué difícil se hace ahora hablar de Juan Carlos Maldonado y Franco Vázquez Uno lo hace con cuidado, ¿no? Como diciendo, tendrán actuaciones que corroboren esto Darán regularidad Está bien, en la generalidad el jugador distinto es difícil que sea tan regular Pero por lo menos con una prestación que tenga una continuidad Ojalá que se dé porque uno sabe que Belgrano los necesita como la vida El remate del uruguayo número 8 de Belgrano Que prácticamente pega en el ángulo travesaño poste Con relación a lo que decís vos Lo que pasa es que tenemos que tener tranquilidad Porque lo hemos manifestado muchísimo Con relación a la confianza que le tenemos a estos dos jugadores Después de ahora en adelante que adquiere o no regularidad Digamos que es un asunto de ellos, ¿no? Pero uno ha apostado a la calidad futbolística Yo creo que la van a tener en la medida que tengan la ratificación de confianza De darle varios partidos seguidos Pero también sigue dependiendo de ellos, Quique No, seguro Ojalá que no se distraigan ni con el cortecito de pelo Ni con la cosita rara, ni nada por el tiro Y se enfoquen en este gran desafío que tiene Belgrano, sí Cuando se produce este gol El segundo en este caso de Juan Carlos Maldonado Una jugada que se ve muy poco en Alberti Se ha visto muy poco en Alberti en los últimos tiempos Una doble pared, el ingreso vertical hacia el arco de Maldonado Para meter el zurdazo Julio López no pudo hacer absolutamente nada El arquero de San Martín del Tucumán Y se produce en 2 a 0 Es el comienzo de lo que va a ser un momento realmente importante En cuanto al rendimiento que tuvo Belgrano en este partido Alguien me dijo que si Maldonado y Vázquez jugaran así todos los partidos No jugarían en Belgrano Jugarían en algún grande de la Argentina De primera división O tendrían muchas más chances de irse al exterior Pero bueno, es cierto lo que voy a decir Héctor Debemos reclamar una cierta continuidad en el funcionamiento En el nivel que muestran estos jugadores Para que verdaderamente se convierten en jugadores importantes Y sabes cuando también en la adversidad De visitante en un partido en que exija una rebeldía deportiva Para salir de una complicación El próximo fin de semana es todo una medida Así es, la respuesta de San Martín de Tucumán Que evidentemente en el segundo tiempo Teniendo en cuenta el resultado adverso Se acercó y en un lapso de 10 minutos Generó muchos problemas No menos de 4 o 5 situaciones claras de gol Desperdició el equipo de Rolta Otro tema es que por el lado de Maldonado Con Lucas Oviedo Que no es el de aquel ascenso de San Martín Y con Germán no se línea de 3 Por ahí no hay muchas posibilidades Que marquen rígida, firme ¿No? Ajá Estaba ahí Era una pelota trabajada Una jugada trabajada El cabezazo hacia el centro Y el picante Pereira Que aparece en el segundo palo Para convertir el tercero de Belgrano Se terminó el partido ahí A mí me parece que se terminó La resistencia de Atlético En cuanto a la posibilidad de empatar el partido Después trató evidentemente De producir algún descuento No lo consiguió No era su noche En la noche de sus delanteros En materia ofensiva No produjo absolutamente nada En la red de Juan Carlos Solávez Pero digamos Fue el golpe de gracia Para el equipo visitante Dos cosas quiero decir Primero no entiendo Por qué no jugó de entrada Gustavo Ibáñez Que fue el más peligroso De todos los delanteros Que mostró San Martín La verdad no entendí Por qué recién en el segundo tiempo Y lo otro El fútbol casi siempre Debemos juzgarlo a resultado visto Acertó Cielisqui En ratificarle la confianza Había probado en la semana Con otras formaciones En la que no estaba Por ejemplo Rivadín Rodríguez Pérez Finalmente dijo No, por medio tiempo Que haya jugado O por un tiempo Que haya jugado mal El equipo Globalmente Además de Rivadín No voy a cambiar Voy a ratificar esto Le voy a dar un partido De confianza Y el equipo le devolvió Me parece Esta producción Que coincido con Quique Fue la mejor de Belgrano Desde hace bastante tiempo Ilusión Lo mismo pasa con Lucas Parodi Más allá de que Un partido y medio Para el pibe No sea bueno Y hay que darle continuidad A los chicos Que vos llevabas Primero Lo decía el fin de semana Pasado Lo vuelvo a repetir La jugada que prospera Belgrano no tiene gran movilidad Observar que tiene margen Con espacios Habitualmente Ni siquiera Aquí en la cancha De Belgrano Tiene esas facilidades Muchas veces Belgrano Exacto Se lo vio muy apagado Todo San Martín De Tucumán Hay que tener en cuenta Que San Martín Si no me equivoco En la fecha pasada Ganó San Martín De San Juan Si no me equivoco Es posible que Venía bastante bien Había estado un punto Por encima de él Así es Ganó bien Belgrano Y jugó bonito 4 a 0 Sobre San Martín De Tucumán Un partido muy Muy inteligente Y todo el grupo Estaba muy comprometido Donde había un jugador De San Martín Había 2 o 3 De Belgrano Me parece que eso Fue la clave En el primer tiempo Me parece que Juan Tocó dos pelotas Y golpeamos En el momento justo Entró la jugada La peinada Ahí de arriba Y me parece Que salió el partido Si la verdad Que creo que Salió un partido hermoso Los 11 que jugamos Hicimos un partido excepcional Y la verdad Que estoy contento Y bueno Esperemos el buen camino Si contento Porque Creo que Me dio un partido así Y bueno Podríamos Podríamos golear Hacer 4 goles Y eso también Es importante La verdad Que el equipo Jugó bien Merecimos ganar Hicimos un partido Correcto Así que Bien Lo necesitábamos Pero la idea Es clara Un equipo corto Con presión Que intente jugar Al fútbol Cuando podemos Tener posición De pelota Esa es la idea A veces Sucede que sale Y a veces Era importante Abrir el marcador Para después Tener un poco más De espacio Bueno Lo tuvimos Creo que hicimos Un partido correcto Y ganamos bien ¡Gracias! ¡Gracias!